Nos solidarizamos también con el gobierno y el pueblo de la hermana Nicaragua ante los intentos desestabilizadores para alterar el orden constitucional, derrocar por la fuerza al gobierno legítimamente electo y arrebatar a la población los grandes avances sociales y económicos en uno de los países que alcanzó el mayor crecimiento y estabilidad en la región. Respaldamos la decisión del presidente Daniel Ortega de mantener un diálogo respetuoso para encontrar acuerdos que permitan a esa hermana Nación detener la escalada de violencia y continuar por la senda del progreso y mejoramiento de la calidad de vida de la población en paz y con estabilidad democrática. Nuestro abrazo... ¡Nicaragua quiere paz! ¡Nicaragua quiere paz! ¡Nicaragua quiere paz! El presidente salvadoreño acudió a esta reunión de naciones y grupos políticos afines a la izquierda latinoamericana en la cual estuvieron presentes cuatro presidentes entre ellos el jefe de estado del país anfitrión Miguel Díaz Canel, el mandatario boliviano Evo Morales, el presidente de Venezuela y otros altos dirigentes de las regionales que sesionaron desde el domingo en la capital cubana y que reunió a 600 delegados de partidos y movimientos de la izquierda de América Latina quienes además demandaron la liberación del ex presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y celebraron la victoria electoral de Manuel López Obrador en México.